En esta ocasión vamos a dibujar un cubo en perspectiva caballera. Se trata de un ejercicio de iniciación, muy fácil. Lo vamos a efectuar sobre cuadrícula. Es muy, muy sencillo. En un segundo vídeo lo veremos de una forma un poquito, un poquito más compleja. Comenzamos dibujando el alzado. El alzado de un cubo evidentemente es un cuadrado. Vamos a dibujar un cuadrado. Vamos a servirnos de nuestra cuadrícula para que sea muchísimo más fácil. Bueno, aquí tenemos el cuadrado. Por cada uno de los vértices vamos a trazar paralelas. Vamos a ver un ejemplo. Comenzamos por este vértice y vamos a trazar una línea auxiliar que pase por ese vértice. Por ejemplo, esta de aquí. Ten en cuenta que esta dirección puede ser cualquier dirección, cualquiera de estas direcciones. Normalmente se utiliza esta dirección de aquí, de 135 grados. Como es un tutorial de iniciación, no vamos a ver nada más. Pero te puede servir de esas cuadrículas para hacer esta recta. Ahora, hazla tal y como veis en la imagen. Prolóngala. Esto es lo que llamaríamos dirección de proyección. Por cada uno de los vértices vamos a trazar paralelas a esa dirección. Continuamos. Como tenemos ya esa cuadrícula, es muy fácil. Utiliza las esquinas de los cuadrados. Y aquí tendríamos el último, pero si lo observas bien, esta nos quedará oculta. La voy a borrar. Hemos visto la dirección de proyección. Vamos a ver ahora el coeficiente de reducción. Se llama de reducción porque generalmente es menor que 1, aunque te advierto que no siempre es así. Vamos a observar esas rectas auxiliares de color malva. Sobre ellas vamos a dibujar las aristas del cubo. Pero como tenemos un coeficiente de reducción, esas aristas serán más pequeñas de lo que son en nuestro dibujo. Si, por ejemplo, el coeficiente de reducción fuera 1 medio, esas aristas valdrían la mitad de su valor. Si fuera 2 tercios, evidentemente esas aristas valdrían 2 tercios de su valor. Nosotros vamos a coger una medida cualquiera que sea menor que 1. Vamos a comenzar. Por ejemplo, lo vamos a hacer de medida de 3 diagonales. Aquí tenemos la primera. Aquí tenemos la segunda. Aquí tendríamos la tercera. Unimos esos puntos. Vamos a borrar las líneas auxiliares. Y ya tendríamos dibujado nuestro cubo en perspectiva caballera. Recuerda, lo principal, tenemos dos elementos. La dirección de proyección y el coeficiente de reducción. La dirección de proyección viene determinada por la inclinación de estas rectas de aquí y el coeficiente de reducción por su tamaño. Podemos decir que la perspectiva caballera en general es la más fácil de dibujar.